Con ustedes, G.C. ¿Cuánta gente aquí vino acompañada de su pareja? No, yo no sabía que ustedes dos eran parejas. Porque esta canción es para los que tienen pareja, pero que están locos por darle una buena patada a Barro y la Amargo. Voy a quitarme el anillo, que no se me asumió bien. Voy a olvidar para siempre, voy a borrarme mi mente. Y cuando te llegue a querer, voy a soltar los palos. Venga hoy tengo a poder por mi corazón, que no se me asumió bien a Jacob. Voy a viernes el rey de mi dedo, voy el 앞 de ti, de mi dedo. Vi a Freder-es, pero hoy tengo que cambiar, para siempre y ¡Suscríbete al canal! 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 Es mío Y de nadie más Otro Lo mío No me despido Y de nadie más Y como fin a sol Con más feo Con tus amamos Para los novieños Lo mío Lo mío es mío Y de nadie más Lo mío No me despido Y de nadie más Y como fin a sol Todos los andosen Encusión Con más feo Con más feo Es mío Y de nadie más Con mas feo Que Jaime o sea eno Papa Otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche. Otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche. ¡Adlante! Vamos a respetar, señora, que somos todos iguales, ¿ok? ¡Gracias! Yo me lo pedí, ¡hasta la próxima! ¡Que te oigan el aplauso para el DJ! ¡Gracias, amiguita bella! ¡Qué rico!